Recuerdo las noches sin ti Promesas que el tiempo borró Tus ojos me hicieron creer Que lloran por mí Y fueron palabras de amor Que te oí decir Palabras que no olvidaré Quedaron en mí Y son canciones de amor Suspiros que trajo la noche encantada Y es que cuando pienso en ti Mil deseos arden en mi alma Esa noche de amor Juegos a media luz Besos llenos de amor Juegos a media luz Me diste tus noches de amor Me hiciste vivir Tu cuerpo me hizo estremecer Yo fui el que perdí Y son canciones de amor Suspiros que trajo la noche encantada Y es que cuando pienso en ti Mil deseos arden en mi alma Esa noche de amor Esa noche de amor Juegos a media luz Besos llenos de amor Más de amor Juegos a media luz Juegos a media luz Y son canciones de amor, suspiros que trajo la noche encantada Y es que cuando pienso en ti, mil deseos arden en mi alma Ya no me das, esa noche de amor Ya no me das, juegos en la regla Ya no me das, eso tiene amor de amor Ya no me das, juegos en el diablo Ya no me das